¿Qué tan difícil puede ser youtuber, influencer o lo que quieras ser en este 2020? Yo te lo digo todo. Bienvenidos chicos, espero se encuentren muy bien. Y para los que no me conocen, mi nombre es Dafne Caguas. Te invito a que te suscribas y toques esa campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Sí que sí. Mucha gente chicos en esta situación de la pandemia ha agarrado las redes sociales para tener un crecimiento, ya sea laboral, personal, para tener una convivencia social, aunque sea a través de una pantalla. Pero muchos han visto que también pueden tener un crecimiento para ser bloggers, influencers, youtubers, etc. Lo que es una realidad es que el 2020 ha sido complicado y ha sido un rollo que se maneja en emociones. ¿A qué me refiero con esto de emociones? Pues bueno, al estar encerrado han pasado muchísimas cosas en tu vida. En que si te quedaste sin trabajo, que si estás en stand-by pero no puedes salir de tu casa, que los hijos, que la escuela, muchas decisiones que tomar y también qué vamos a hacer. También puedo decirles que yo como mamá y esposa y que hago esta cuestión de ser influencer, blogger o youtuber, como lo quieran llamar, es difícil. Yo me quedé sin gente que me ayudara aquí en la casa, tuve que empezar a hacer yo la limpieza de mi casa. Sí, yo no hacía nada en mi casa. Bueno, sí tendría mi cama. Y también, por ejemplo, la comida. Yo hacía de comer porque se me antojaba hacer de comer, no porque lo veía como una obligación. Tenía también quien me hiciera de comer. Bueno, la escuela era un paro porque yo tenía las mañanas libres para hacerles más contenido y realmente creo que he hecho más contenido ahora en cuarentena, a pesar de que mis hijos están en casa. Pero todo esto ha pasado, chicos, porque sé que ahorita las redes sociales están invadidas y uno que está desde hace tiempo, no tan atrás, pero desde hace tiempo en este medio, ahorita era hacer mucho contenido porque ya había mucho contenido nuevo, de gente nueva que estaba haciendo lo mismo que tú, que yo, que mucha gente que se dedica a esto. Ahora, en el 2020, y voy a hablar 2020, 2021, 2022 y para allá, es difícil, súper difícil. Ganar dinero, muchísimo más. Hay mucha gente fraudulenta, sí. De hecho, estaba viendo un video de Martín Catalóñez, espero haberlo dicho bien. Es un youtuber que sigo y está muy fuerte en lo que nos platica en sus videos. Él nos expresa lo difícil que ha sido su carrera aquí en YouTube. Ahora lo entiendo mucho, es muy difícil verlo como un trabajo. Las marcas es un tema. Yo no me quejo porque las marcas me consienten mucho, pero lo que sí es una realidad es que a muchos youtubers que están muchísimo más altos que yo, o sea, que están desde hace años y tienen mucho tiempo en la plataforma como en Instagram, no los pelan. Que pase la avioneta. No sé si la escucharon, pero yo sí la escucho y no me deja concentrarme. Lo que es una realidad, chicos, es que para muchos creadores es muy difícil. Cuando eres nuevo también es muy difícil. Y ahorita el que una marca te vea como una potencia para la marca, también es muy difícil porque ya hay mucho, mucho de esto. Ya es too much. Por ejemplo, les voy a decir de mí. Me encanta el maquillaje. Lo amo. Tengo muchas razones para amar el maquillaje. Pero las redes sociales están saturadas ya de belleza, de maquillaje. Y no por eso lo voy a dejar de hacer, pero sí quiero cambiar también mi contenido. También soy una persona que le encanta hablar, que le encanta expresar, enseñar. Yo antes daba clases. Clases de fotografía, daba clases de diseño, daba clases de Photoshop, de muchas cosas. Me encanta enseñar, chicos. Ahora en esto del maquillaje he tenido también workshops de maquillaje, los cuales padrísimo, pero ahorita ya no los puedo hacer como a mí me gusta. Porque a mí me gusta presencial, con la gente aquí. Tocar, dar besito, abrazar. Eso es lo que a mí me gusta. Hacerlo vía pantalla. Pues que aquí tengo la computadora. Para mí es más difícil enseñar un maquillaje en pantalla. ¿Por qué? Porque a mí me gusta tocar, decir, no, chaparrita, así no. O vas muy bien, súbete más, ayudar, tocar, tocar la piel. Yo ya no puedo hacer eso ahorita. Entonces, esa parte era donde yo ganaba un poco de dinero. Si vieron el video del domingo, saben de lo que les estoy hablando. En cuestión de monetización aquí en YouTube, que es lo que me pasó y lo que me sigue pasando. El punto es que eso me vale. Realmente me vale, pero también, si te interesa saber cómo está la cuestión de monetización realmente, y el problema en el que están muchos, ve a ver el video del domingo. Y como les estaba diciendo, el contenido de belleza ya es too much, está saturado, y no lo voy a dejar de hacer, pero sí quiero cambiar un poco. Quiero hablar más. Tal vez haga videos más hablados y maquillándome, no enseñando tanto ya el producto, sino ser más interactiva con ustedes. También enseñarles lo que es esto, este mundo, lo que realmente implica estar en este mundo, lo que la gente hace en este mundo. Es un mundo solitario, chicos. Uno graba y todo, y sí, y va a eventos. Ahorita no. Va a eventos y convive, pero es un mundo también de mucha hipocresía, de mucho yo tengo y tú no, de mucho de ver qué pasa. O sea, uno no tiene lo que tiene por el medio. Uno tiene lo que tiene porque ha trabajado anteriormente, porque ha tenido ahorros, porque ya tenía las cosas, y poco a poco te vas haciendo de cosas que porque las marcas ya te mandan, y todo esto, pero es un trabajo duro. La gente se está volviendo más exigente. ¿Quieren ver calidad en los videos, en el contenido? ¿A qué me refiero? Tener un buen equipo es caro. Tener buenas luces son caras. Tener un estudio, aunque sea un fondo de tela con luces. Antes tenía un estudio más bonito, pero está en Ciudad de México. Espero pronto tenerlo porque es mi espacio, eso es lo que a mí me llena, tener mi espacio, grabar y todo, y decir, ah, este es mi hogar para bloguear, ¿saben? Mi hogar, pero el punto es que también soy feliz con esto. Todo cuesta, chicos, y la gente exige más. ¿Saben cuánto cuesta una buena cámara? Buena cámara, con un buen audio, con luces y todo. Les podría decir que te puedes gastar, si quieres hacer esto bien, con las exigencias de la gente, de tu público, que está bien, porque la competencia está dura. Te puedes gastar hasta 100 mil pesos. O sea, te estoy hablando de algo muy caro. Te puedes gastar hasta 30, ¿no? Puedes comprar las cosas usadas, pero ya es una lana. Ya es una lana que no va a salir de esto, de un inicio. Para mucha gente diría, es que ya, ella tiene tantas vistas y monetiza tanto. Por ejemplo, chicos, yo estoy llegando a los 10, espero haber ya pasado a los 10 en este video, pero el día de hoy tengo 9,500 seguidores, 9,300, algo así. El punto es que llevo dos años y cachito, y vean cuántos seguidores tengo, los cuales amo, pero mi contenido no llega a esos 9,000 y cacho de seguidores. O sea, mis suscriptores no ven mi contenido, ni el 10%. Chicos, chéquenlo, chéquenlo en mis videos. Entonces es difícil, sí, es frustrante, sí. De pronto te desilusionas, sí, también. Pero no por eso lo vas a dejar. Si estás entrando en esto, no lo dejes, tampoco lo dejes, por Dios santo. Porque el dejarlo es dejar todo en el intento, darle por lo menos seis meses y también investiga si te gusta. No creas que de esto te vas a hacer rico. También les hice hace ya dos años, o año y cacho, un video donde les estoy hablando de cómo ser beauty blogger. Yo llevaba chicos meses cuando hice ese video. La verdad es que cuando yo inicié este canal con mi hija, nos empezó a ir muy bien, las marcas ya nos veían. Porque hacíamos buen contenido, porque se hace buen contenido. Tienes que hacer buen contenido. De lo que vayas a hablar. O sea, si vas a expresar algo, exprésalo con emoción, que se sienta. No nada más hables a la ligera. Si vas a enseñar producto, enséñalo, que se vea el producto. Si vas a ser gamer, haz un buen video de gamer. De lo que tú quieras. Pero bien, calidad. ¿Por qué? Porque las exigencias también te llegan a bajonear. ¿Por qué? Porque no tienes el dinero y eso. Y no digo que compres ahorita un equipo, pero con tu celular, con una buena ventana afuera, busca buena luz, arréglate, ponte guapo, ponte guapa, para tu público. Pon un audio. Los micrófonos son baratos. Eso sí, puedes encontrar micrófonos de muy buena calidad y económicos. También puedes encontrar carísimos. Miren, que yo compré desde 50 pesos hasta uno que me costó 2 mil, que no uso ni lo estoy usando, que son estos de Rode o Roth. Y ahorita tengo este de Solapa, que es una marca, la verdad es que ni me acuerdo, y me costó como 200 pesos. Y la verdad es que mi audio tal vez no es el mejor, pero funciona bien. ¿Ok? Entonces siempre también hay formas. Hay que buscar Amazon Mercado Libre. Todas estas tiendas donde podemos comprar en línea. Si ya está saliendo, pues puedes ir a investigar a otros lados. Puedes comprar usado, etcétera. Pero el punto aquí es difícil, muy difícil, chicos. En esta época es muy difícil. Entonces yo te invito a que analices realmente si te quieres dedicar a esto como trabajo. Si es por hobby, te va a encantar. Es padrísimo. Y aparte, algo que a mí me encanta es que puedo ver cómo he crecido, cómo he cambiado. Todo, todo se queda. Todo se queda guardado, chicos. Todo se queda guardado desde que me quemé. Me acuerdo muy bien cuando me quemé la frente y lo veo y digo, ¡Wow! ¿Eso cuándo lo iba a ver yo? Jamás me iba a tomar fotos si no me dedicaba a esto. Para ver mi quemada y tenerla ahí guardada, ¿no? Todo se queda guardado. Entonces también son recuerdos para uno. Son recuerdos para mis hijos. Espero que nunca me llegue a pasar nada. Bueno, en algún punto va a tener que pasar. Pero espero que pasen muchísimos años para eso. Donde yo no esté ahí, mis hijos van a poder ver mi contenido. Tal vez no es un contenido que les encante, pero van a ver a su mamá. A mí me hubiera encantado tener videos de mi mamá. No los tengo. Y ahora lo pienso y digo, ¡Qué padre tener esto! Porque va a ser un legado, un legado tuyo. Tal vez para mucha gente no. Pero para ti sí, para tu familia. En fin, tiene muchos pros y contras. Lo que les estaba diciendo de Martín, por ejemplo, él hablaba de esta cuestión de las marcas que a él no le envían. ¿Por qué? Por su edad. Yo creo que su edad no tiene nada que ver. Ni su forma de ser, ni nada. Yo creo que es en el lugar donde él vive. Es gente tal vez racista, que es gay. No sé. Su contenido es muy bueno. Es una persona directa. Él no tiene pelos en la lengua. Y no le envían. Él lleva 10 años en la plataforma. Y no gana de las marcas. Yo no gano de las marcas. Gano producto. Pero no gano dinero de las marcas. De pronto caerá una campaña. Pero mi trabajo. Es más, esto no es mi trabajo. Siempre digo que es mi trabajo porque quiero que en algún momento sea mi trabajo. Y es la ley de la mente, ¿no? El secreto. Atrae las cosas. Y digo, es mi trabajo. En algún momento voy a ganar de esto. Y quiero ganar para tener más para ustedes. Para poder hacer más contenido. Pero las cosas no son tan fáciles, chicos. Siempre tienen una alternativa de trabajo. De entrada económica. Si eres chavo y te apoyan tus papás. Pues busca también la manera de cómo te entre dinero. También para tu canal. Lo vas a necesitar. Si realmente te quieres dedicar bien a esto. El punto, chicos, es que es muy difícil. La competencia está siendo muy cañona. La deslealtad está siendo muy cañona también. Las exigencias están siendo muy duras con uno. Entonces, haz esto relajado. Anímate. Sé quién eres. Consienta a tu público. Quiérelo. Apapáchalo. Coméntales de todo. Porque ellos son los que valen la pena para que tú estés aquí. Y en mi caso, ustedes, para mí, es lo mejor que me ha pasado desde que abrí este canal. En cuestión, hablando de mis redes sociales y esto de ser blogger. Porque sin ustedes, se los he dicho muchas veces, yo no seguiría aquí. Tal vez haciendo uno que otro video, pero tal vez no lo guardaría en YouTube. Si no, para tenerlo ahí y tenerlo. ¿Para qué les hago bolas? El punto es que si lo vas a hacer, hazlo bien y que te guste hacerlo y no pienses en que vas a ganar dinero y te vas a hacer rico. Tal vez sí. Y si sí, dime cómo lo hiciste. Pero créeme que no va a ser así tan fácil. Ok. Les mando muchísimos besos, chicos. Y gracias por verme. Que nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.